estamos conociendo paso a paso este modelo de incubadora de aproximadamente nueve huevos de capacidad y hoy vamos a dar precisamente otro pasito más pero antes de comenzar nos gustaría que os suscribiera y a nuestro canal y activar a la campanita para que así os llegaran todas las notificaciones aquí está nuestra incubadora de nueve huevos de capacidad hemos analizado la temperatura y la humedad relativa tal cual nos llegaba de fábrica hemos hecho una incubación de huevos de gallina hemos hecho otra incubación con huevos de pavo y llega el momento de hablar así por encima de las cosas positivas y negativas que nos hemos encontrado hasta el momento en el manejo de esta incubadora una de las ventajas que hemos encontrado en el manejo de esta incubadora es lo fácil que es el manejo de su termostato y unos posibles ajustes para calibrar la en lo que se refiere a la temperatura en caso como nos pasó a nosotros de que tuviéramos que darle más temperatura más temperatura para que se tradujera en un aumento en el interior con el frío que hacía cuando la probamos y ya digo la facilidad de poder hacer los ajustes por lo simple de su termostato es una incubadora económica tampoco podemos pedir más económica y de poca capacidad pero que para criadores que no necesiten sacar mucho a menudo pues viene la verdad bastante bien otra cosa que queremos contaros a modo de inconveniente fijaros es que ya más adelante analizaremos los componentes y su distribución en esta misma incubadora pero ya la abriremos y la analizaremos por dentro pero fijaros aquí se ve en el fondo el ventilador que introduce aire caliente en el interior a nosotros personalmente no nos gusta mucho de que la sonda esté precisamente directamente aquí en la misma entrada de aire porque cuando están los huevos pues tenemos más dificultad de que tengamos la misma temperatura en todo el habitáculo y eso que tiene por aquí unas rejillas en los dos laterales que pueden favorecer la entrada de aire caliente en esos dos costados pero sería cuestión de ver después más adelante dónde está ubicada la fuente de calor y por dónde realmente entra el principal cañonazo de aire caliente de esta incubadora que mucho me temo va a ser por aquí entonces el tener la sonda directamente en la salida de aire pues para mí personalmente no resulta una buena idea nosotros la opción que tomamos fue de tumbar un poquito la sonda para retirarla un poquito más y así la lectura fuera más homogénea dado que nosotros cuando probamos esta incubadora en la incubación no conseguíamos tener tal como venía de fábrica los 37 y medio 38 para la incubación tuvimos que retocar esta incubadora ponerla al máximo para que marcando 39 y medio que fue lo máximo que nos dejó subir pues dentro en el interior ya teníamos rondando los 38 una calibración express que le tuvimos que hacer a esta incubadora pero que al final podemos decir también que no nos dio malos resultados si la giramos y le damos la vuelta vemos que esta incubadora pues trae esta protección de plástico como veis que protege a lo que es el interior de nuestra incubadora de los excrementos de los pollitos de la suciedad que pueda caer en el momento de los nacimientos y además nos encontramos con que al poder quitarla es fácilmente lavable así después podemos quitar la poca suciedad que haya caído en la parte de abajo y esta pues podemos hacer una desinfección rápidamente entre incubación e incubación ya dijimos en otros vídeos pues aquí veis los leds que tienen para hacer una ovoscopia a medida que vamos realizando la incubación y en definitiva mirando el apartado de limpieza pues nos encontramos con esto es otra de las ventajas es una tontería no pero es otra de las ventajas que hemos encontrado a la hora de analizar esta pequeña incubadora y ahora ya con la tapadera puesta hablamos de otro inconveniente que nos hemos encontrado en las dos incubaciones que le hemos hecho tanto con huevos de gallina como con huevos de huevos aún más todavía el principal problema pues bueno que es pequeña y ya lo estamos diciendo al poner huevos de mayor capacidad como por ejemplo fueron pavos por eso incubamos sólo cuatro fue porque el espacio tan reducido hacía que los huevos estuvieran prácticamente tocándose los unos con los otros a la hora de los nacimientos de los pollitos pues la dificultad iba a ser enorme y así fue de tal manera que al nacer los pollitos pues prácticamente al intentar ponerse de pie constantemente levantaban la tapadera muy incómodo para los nacimientos de los pollitos por eso había que estar muy atentos para que en el momento de nacer rápidamente pasarlo pues a la criadora calentitos oa nacedora en caso de que dispusiéramos de ella pero ya mejor antes de que nacieran aquí si disponemos de nacedora meter los huevos una vez que los piquen en la nacedora para que nacieran con más espacio sabemos que tenemos una incubadora pequeña y se nota en el momento de los nacimientos eso nos pasó con los huevos de gallina y mucho más con los huevos de pavo que evidentemente como te puedes imaginar son de mucho más tamaño aparte la tapa tiene como veis este agujerito aquí que complementa lo que es la renovación del aire interior de esta pequeña incubadora pese a todo tenemos que decir que al ser el habitáculo muy pequeño tampoco tuvimos mayor problema para que la temperatura fuera buena en el interior y a nosotros también nos vino bien el depósito que trae para la humedad relativa ya que con el depósito lleno teníamos fácilmente una buena humedad relativa espero que con todo lo que hemos contado en este vídeo pues te sirve a la ayuda si algún día te encuentras con este modelo u otro modelo parecido al que nos ha ocupado durante algunas semanas todavía vamos a estar poniéndote más cosas de esta incubadora porque también en nuestro canal hablaremos ya hemos hablado de las ventajas y de los inconvenientes pero hablaremos de la distribución de los componentes la conoceremos un poquito más abriendo la y mirando cómo está la disposición en el interior y por supuesto también aunque digamos que sea un vídeo corto os explicaré rápidamente cómo se ajusta cómo se accede al termostato por si tienes algún día que subir o bajar la temperatura por si tienes que hacer una rápida calibración por si de fábrica no cumplen los requisitos para una buena incubación cuando le busques su ubicación definitiva en tu casa por hoy nada más siempre dando las gracias por estar con nosotros pues bien estamos llegando ya a la recta final del tiempo que le estamos dedicando a esta incubadora solo deciros o animaros a que os suscribáis a nuestro canal porque no va a ser este el último modelo con el cual vamos a intentar mejorar y experimentar un saludo